Muy bien, estamos acá para despedirnos, les quiero agradecer al público que nos viene a acompañar. Amigos, muchísimas gracias. Gabriela, hasta el último, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy lindo. A vernos que unidad de esto. Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana a las 9 de la noche con este mismo programa, esta misma cosa, yo no estoy, viene Dorio y viene Tonolec, música buenísima, lindísima, Tonolec. Así que yo me la pierdo, lo veo desde casa. Chao, besos a todos, hasta mañana. Chao, besos a todos.